Música Quizás, quizás, quizás Música En el siglo XVIII, el varón de Montesquieu Dejó dicho que la paz No se puede comprar, pues aquel Que la ha vendido queda en mejores condiciones Para volver a venderla Un ejemplo de ese error De comprar la paz Fue el acuerdo al que llegó el primer ministro Británico, Neville Chamberlain Con Hitler, en septiembre de 1938 Por el que se reconocía al dictador alemán La conquista de una parte De Checoslovakia The settlement Of the Checoslovakian Problem Which has now been achieved Is In my view Only the prelude To a larger Settlement In which all Europe May find peace This morning I had Another talk With the German Chancellor Herr Hitler And here is the paper Which bears His name upon it As well as mine Some of you Perhaps have already heard What it contains But I would just like to read it to you We regard the agreement signed last night And the Anglo-German Naval agreement As symbolic of the desire Of our two peoples Never to go to war With one another again Esa mansedumbre de Chamberlain La entendieron los nazis Como un triunfo Pocos meses después Invadieron toda Checoslovaquia Y se prepararon Para atacar Otros países La paz que Chamberlain Festejaba Fue solo un refuerzo Para los criminales Y sirvió Para que emprendieran La invasión de Polonia Con que comenzó La segunda guerra mundial Los colombianos Han cometido ese error Muchas veces Con los terroristas Y el resultado final Es que esa paz Que nos vendían Los amigos del terrorismo Como un paraíso Termina siendo muy costosa Y dañina Para Colombia Fue lo que hizo Belisario Betancourt Que firmó En marzo de 1984 Los acuerdos De la Uribe Con la FARC Y en agosto Del mismo año Los acuerdos De Corinto Con el M-19 En ambos casos Se llegó a un cese Al fuego Es decir Se garantizó A los terroristas Que podrían Quedar impunes De sus crímenes Anteriores Si no atacaban Al ejército Exactamente igual Que Hitler Lo que hicieron Los grupos guerrilleros Fue ampliar Sus actividades Criminales Y su proselitismo Político Gracias al reconocimiento Que les dieron El gobierno Y el pueblo Colombiano Pero Betancourt Solo era un intermediario Quienes compraron La paz Fueron los colombianos El resultado De esos acuerdos Fue obviamente La escalada De las exigencias Terroristas Y pronto De los actos Teneró El M-19 Es una organización Es una solda Amante de la paz Abusa al combatido Por la paz Y esta noche El M-19 Le da al país La extraordinaria noticia La esperada noticia De que hemos concluido Que hemos arribado A esa mitad Que el país espera La meta de la paz No habrá un tiro más En Colombia De parte del M-19 Y esperamos Que la contraparte Haga exactamente lo mismo Van a entregar las armas Eso no ha estado Ni está Ni va a estar En discusión La voluntad de paz De ese gobierno Condujo a la toma Del Palacio de Justicia Y al asesinato De los magistrados Además de muchos Otros crímenes Aliados con los carteles De la droga E incluso organizados Como coordinadora guerrillera Los terroristas Resultaron mucho más fuertes Que antes No se debe olvidar Que el M-19 Era una organización Promovida Por Enrique Santos Calderón Hermano mayor De Juan Manuel Santos Que creó una revista Que tenía mucha relación Con esa banda Pero la ideología De la revista Y del grupo terrorista Era la misma De las guerrillas El marxismo revolucionario Y el deseo De implantar Una dictadura Como la cubana En el caso del M-19 La dependencia De Cuba Era absoluta Fueron los cubanos Los que consiguieron Las armas Del buque Carina Propiedad del mafioso Jaime Guillot Lara Que terminaría casado Con una hija De Raúl Castro Es decir El M-19 La FARC Y el ELN Son como diferentes Divisiones De una misma empresa Y corresponden A una alianza Entre los comunistas Colombianos Ciertas familias Oligárquicas Y el régimen cubano Que ha armado Financiado Entrenado Y controlado A todas esas bandas Gracias al control Que tienen los comunistas Sobre amplios sectores Del estado Sobre todo Del gremio De educadores Siempre encuentran Gente ingenua E idealista Que aplaude A las guerrillas Gente que se deja Convencer De que unos redentores Violentos Van a restaurar Un paraíso Que los capitalistas O los estadounidenses Destruyeran Esas personas Son como doncellas Ingenuas Seducidas por hábiles Corruptores Cada vez que los colombianos Creen que tendrán paz Reconociendo y premiando A los criminales El resultado El resultado es que se multiplican Los asesinatos Y secuestros Eso es lógico Porque al ofrecerles Impunidad A unos asesinos Y secuestradores Se les da a los demás El ejemplo De lo que les espera Si persisten Y consiguen suficiente dinero Armas Y mecanismos De control Del poder judicial Y de los políticos Cada vez que una división De la empresa terrorista Resulta poderosa Impune Y legal Gracias a la supuesta Voluntad de paz De los colombianos Las que quedan Multiplican su actividad Porque por una parte Ya cuentan con protección Desde el Estado Y por la otra Saben que en algún momento Podrán forzar A los colombianos A una nueva negociación Que los premiará Al respecto La experiencia es clara Indudable Tras matar a los magistrados En la toma Del Palacio de Justicia El M-19 Contó con nuevos magistrados Más complacientes Hasta que con la constitución De 1991 Los terroristas Pasaron a controlar El poder judicial Después de que El gobierno de Gaviria Firmara la paz Con el M-19 El EPL Una parte del ELN Y otras bandas Los asesinatos Se multiplicaron Durante los años 90 Hubo muchísimas Más víctimas Del llamado conflicto Que durante los 80 Los dirigentes Más dinámicos Del M-19 Pasaron a la FARC Como es el caso De Pablo Catatumbo Y muchos otros Los dirigentes Veteranos De la Unión Patriótica Que era el brazo Político De la FARC Se pasaron A la Alianza Democrática M-19 Como fue el caso De Angelino Garzón La constitución De 1991 Fue el resultado De los acuerdos Del M-19 Con ese gobierno Cuyo principal ministro Era casualmente El mismo Humberto De la Calle Que ahora negocia Con la FARC En Cuba Un personaje Que además Fue nombrado Magistrado Tras la masacre Del Palacio De Justicia Entre los grandes logros Paraban el terreno Para sus camaradas Que seguían delinquiendo Cabe aclarar Que en Colombia Se tiene la creencia De que paz Es ceder Ante las pretensiones De los terroristas Los gobiernos De los 90 Estuvieron especialmente Dispuestos A buscar Esa paz Lo cual Influyó En los avances De la FARC Y el ELN Durante el gobierno De San Pere Que forzaron Al gobierno De Pastrana A cederles A las FARC Un territorio Del tamaño De Suiza En el que Reclutaron A miles De niños Asesinaron A miles De personas Escondieron A miles De secuestrados Entrenaron A miles De asesinos Y produjeron Muchísimas Toneladas De cocaína Durante ese periodo Los terroristas Llegaron a ser Tan poderosos Que dictaron Una ley Una orden Criminal De extorsión Por la que Cada colombiano Que poseyera Más de un millón De dólares Debería darles El 10% La tristemente Célebre Ley 002 También Los secuestros Se multiplicaron Hasta un promedio De 10 diarios Durante los años 2000 Y 2001 Las presiones De la prensa Y de los jueces Para favorecer A los terroristas Fueron mayores Que nunca antes Gracias A su rentabilidad El negocio De la mal Llamada Paz Tiene una Populosa Clientela Esa clientela Formada sobre todo Por empleados Estatales Había prosperado Muchísimo Durante esos años Cientos de miles De personas Se pensionaron Antes de cumplir 50 años Con sueldos Que a menudo Eran decenas De veces Los que alcanzaban Los colombianos Humildes El coeficiente El coeficiente De quini Que mide La desigualdad Aumentó Casi 10 puntos Entre 1991 Y 2002 Cuando Colombia Llegó a ser Uno de los países Más desiguales Del mundo El precio Que pagaron Los colombianos Por la ilusión De la paz Durante el gobierno De Pastrana Fue muchísimo Más alto Que el que pagaron Durante los gobiernos De Betancur Y Gaviria Y el único resultado Fue que se cometieron Muchos más crímenes Que antes Tras el gobierno De Pastrana Colombia Era un estado Fallido Porque la expansión Del poder De la FARC Y el ELN Y la rentabilidad De la cocaína En un país Tan desordenado Habían generado Otros rivales Criminales Las autodefensas O paramilitares Tras el intento De comprar la paz Complaciendo Y apaciguando A los criminales Tal como en Chamberlain En 1938 No solo se había conseguido Que se multiplicaran Las masacres Y demás crímenes Sino que hubo Que invertir Muchísimo más En el esfuerzo De contener A los terroristas El poder Alcanzado Por la FARC Durante ese periodo También sirvió Para que el partido Comunista Se fortaleciera Junto con lo que Quedaba del M-19 El grupo maoísta Moir Y otras sectas De revolucionarios Crearon el Polo Democrático Grupo que en 2003 Ganaría la alcaldía De Bogotá Y en 2006 Alcanzaría La votación Más alta De los comunistas En toda su historia La tarea De los comunistas Unidos Era cobrar Los crímenes De la FARC Y el ELN Acusando El gobierno De Uribe El primero Que se decidía A aplicar las leyes Por no someterse Y explotando El dolor De las familias De los secuestrados Para debilitar Al gobierno Y exigir Un canje De rehenes Por terroristas Presos Se podrían mostrar Miles de actuaciones En las que se evidenciaba La absoluta coordinación Entre la FARC Y el polo democrático Baste recordar Las campañas De la alcaldía De Bogotá Cuando era alcalde Luis Edardo Garzón Por el intercambio Humanitario Que era como llamaban Al citado canje La paz exige Compromiso Fin de las hostilidades Diálogo Y solución política Sivo de por la libertad La paz Y los acuerdos humanitarios La paz Apoya El acuerdo Humanitario Acuerdo Humanitario Ya Sobre los alcances Del acuerdo Humanitario Acuerdo En el que La FARC Está comprometida Desde hace Más de 5 años Presidente Haga ese intercambio De prisioneros Ya Y no le pongamos Más arandelas A esto Ya También Cuando en 2008 Varios millones De colombianos Salieron a protestar Contra los terroristas El polo democrático Se apresuró A organizar La marcha De desagravio En la que Según la propaganda Habitual Trataban De equiparar A las fuerzas armadas Legítimas Con las bandas Terroristas Es muy fácil Ver Cuáles son Los frutos De la búsqueda De la paz Reconociendo A los criminales Y cuáles Los del esfuerzo De aplicar Las leyes De 1982 A 2002 Las bandas Terroristas Multiplicaron Sus miembros Sus crímenes Y sus rentas Entre 2002 Y 2010 Se redujeron Drásticamente Todos los datos De la violencia El ascenso De Chávez Y la expansión Del socialismo Del siglo XXI Durante los mismos Años En que gobernó Uribe Significaron Un respiro Para los terroristas Que al mismo tiempo Veían desmovilizarse A muchos miles De sus peones Y caer heridos O muertos A otros miles La provisión De recursos Del chavismo Para financiar Campañas En la prensa Y caprichos De los jueces Fue abrumadora No hay que olvidar Que Chávez Dilapidó Un millón De millones De dólares Por eso Al final Del gobierno De Uribe Era tremenda La presión En contra Con toda clase De campañas Calumniosas Y sobre todo Con la ocultación De los logros Asombrosos Del gobierno En términos De desarrollo Económico Y reducción De la violencia Ese sector Financiado Por Chávez Y afina Los viejos Socios Del terrorismo Se agrupó En torno A la campaña De Antanas Mocos Pues el candidato Del polo democrático Estaba demasiado Desprestigiado A pesar de todo El candidato Que prometía Continuar Las políticas De Uribe Ganó Por amplia mayoría Pero en cuanto Se posesionó Emprendió Una política Opuesta A la que había Prometido Se alió Con Chávez Y con todos Los socios Del terrorismo Gracias al control De la chequera Gubernamental Hizo cambiar De opinión A todo el congreso Y como el poder judicial Ya era aliado Del terrorismo Todo el estado Terminó Asociado Con Santos Todos colaborando Todos colaborando Para darles A las FARC Una salida Gracias a la cual Recuperarán Todo el terreno Perdido Pese a que En 2010 Estaban Completamente Derrotadas Y expulsadas De la mayor Parte del territorio Colombiano La extorsión Ha aumentado A lo largo Del gobierno De Santos Las FARC Han vuelto A casi Todos los Territorios De que Habían sido Expulsadas Obviamente Después de que Se demostró Que los colombianos Estaban dispuestos A premiarlas Multiplicaron Sus exigencias Los colombianos Han vuelto A comprar La paz Porque no ha habido Ninguna resistencia Significativa A la negociación De Santos Gracias a ello Los terroristas Han quedado En condiciones De volverla A vender Y nadie Debe dudar De que La larga Negociación Significará Muchísimas Más muertes Y un poder Creciente De los terroristas Lo que Los medios De comunicación Colombiana Llaman Paz Es el ascenso De las FARC Y el ELN Por eso Los indicadores De violencia Derivada Del llamado Conflicto Armado Son mucho Peores En 2013 Que en 2010 En aras De la paz Se persigue A todo El que No quiere Premiar A los terroristas Acusándolo De enemigo De la paz Mientras Que los que Les ayudan A oprimir A Colombia Exhiben El pretexto De sus Buenas Intenciones Es decir Se hace Creer A la gente Que porque Los terroristas Del M19 Y otras bandas Ya no participan Directamente En los asesinatos Y secuestros Se han vuelto Personas decentes Y sin el menor pudor Se permiten dar clases De moral Y aconsejar a los gobiernos Sobre lo que se debe hacer Con los terroristas Que quedan Por ejemplo El principal representante De Chávez En Colombia Gustavo Petro Tras ser elegido Alcalde Nombró a toda clase De personas Relacionadas Con los terroristas Como Holman Morris Que pasó A dirigir Canal Capital Es un personaje Que aparece En los computadores De Raúl Reyes Como socio De las FARC Y que entrevistaba A secuestrados Antes de que lo liberaran Para que dieran Versiones favorables A la banda También El actual Secretario De gobierno De la alcaldía Guillermo Alfonso Jaramillo Ha sido vinculado De muchas maneras Con las FARC Cuando era Gobernador Del Tolima Los testimonios Son numerosos Y abrumadores No es raro Que Petro Diga Que si lo destituyen O revocan Por su mala gestión Es un atentado Contra la paz Las negociaciones De la Habana Solo terminarán Con el triunfo Completo De las FARC A no ser Que un gobierno Firme O una movilización Ciudadana Consigan impedirlo Todos los negocios De las bandas Terroristas Han experimentado Una gran expansión Desde que subió Santos al poder Y más aún Desde que se anunció La negociación Es como cuando Una empresa Obtiene un contrato Gigantesco Que sus acciones Multiplican su valor Pero los terroristas Dicen Que los que no quieren Premiarlos Es porque se lucran De la guerra Es otra mentira Típica Es otra forma De matar Atención a estas Declaraciones De Gustavo Petro Neutralizar Neutralizar Más exactamente Toda una Construcción Política Y social Que intenta Sabotear la paz La posibilidad La posibilidad De la paz Sectores De este país Políticos Sociales Económicos Etcétera Hasta Religiosos Ideológicos Que han Sobrevivido Se han Enriquecido De la guerra De la muerte Tienen hoy Tanta Contundencia Tienen Tanta Fortaleza Derivada De los Ocho años De gobierno Del presidente Uribe Que Tienen La capacidad De sabotear Quizás La última Oportunidad De esta Sociedad De encontrarse A sí misma De abandonar Definitivamente Los caminos De la violencia Y de construir Un país Democrático Los enemigos De la paz Son los Criminales Totalitarios No quienes Queremos un país Tranquilo Y productivo Explotan la corrupción Del lenguaje Y llaman paz Al crimen A la expansión De sus negocios Y a su poder Los nazis Terminaron Juzgados Y castigados En Nuremberg En cambio Los terroristas Colombianos Siempre triunfan Después de dirigir El asesinato En masa Desde el Comité Ejecutivo Central Del Partido Comunista Y la vicepresidencia De la Unión Patriótica Angelino Garzón Llegó a ministro Del gobierno De Pastrana Y vicepresidente Del de Santos Lo mismo Gustavo Petro Que como dirigente Del M-19 Tuvo que ver Con las alianzas Con Pablo Escobar Que condujeron A la toma Del Palacio de Justicia Y con muchísimos Otros asesinatos Y secuestros Cuando Timochenko Romaña E Iván Márquez Sean alcaldes Y ministros Estarán buscando La paz Con los terroristas Que lo reemplazarán Que serán mucho más poderosos Y matarán mucho más Sencillamente Porque por entonces Tendrán muchos más aliados En el gobierno Y en la política legal Y porque a las Farc Se les darán Muchos millones de hectáreas Para que exploten La producción de cocaína Y la minería Que ahora es ilegal Estarán en condiciones De vender la paz Aún más cara Y nadie tendrá Derecho a sorprenderse Porque lo que llaman paz Es como si los policías Se aliaran con los ladrones Para repartirse el botín Claro que siguiendo ese ejemplo Los policías No serían Solo los políticos Desaprensivos Sino esa mayoría De los colombianos Que admiten Que van a reconciliarse Con los criminales Como si los hubieran agraviado Lo hacen porque creen Que así evitarán riesgos Y solo los multiplican Eso es obvio Porque el derecho penal Se inventó precisamente Para que no imperara La ley del más fuerte Cuando una comunidad Lo declara abolido Autoriza a los asesinos A matar El referendo Que convocará el gobierno Es la ocasión En que los colombianos Podrán escoger Si prefieren Humillar a las víctimas Y someterse A los victimarios O convertir al país En una democracia Respetable La inmensa mayoría Puede escoger Y esa decisión Marcará el destino Del país Y las vidas De los colombianos En los próximos años ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!